Comienza ¿Qué es el coleo? El coleo es como un deporte Es un deporte Que se basa en que Una persona está en el caballo Está en el caballo Y está lista Esperando a que salga a correr La vaca o el toro Entonces cuando sale el toro El caballo sale detrás Del toro y la idea es hacerlo Caer cogiendo lo de la cola Entonces Si da una vuelta es campana Si da dos vueltas es campanilla Y si da tres vueltas Es campanazo Y hay premios según El mejor es el que De más vueltas El que haga que dé más vueltas el toro Entonces voy a buscar un video Y te lo voy a mostrar Pero no sé Ay no vimos plata este man